Unión Magdalena y Alianza Petrolera no pasaron del empate sin goles en la segunda fecha de la Liga Betplay de 2022. El director técnico de la máquina amarilla, Ubert Boder, aseguró que en el primer tiempo el compromiso no fue fácil. El primer tiempo no fue fácil, no estábamos cómodos en la cancha, teníamos una brisa bastante fuerte y Unión puso ritmo y nos complicó bastante. Estratégicamente movimos fichas para mantener el cero y poder recomponer y así lo hicimos. Y al segundo tiempo fue diferente y pudimos conseguir un mejor resultado. Boder afirmó que se hizo un repaso estratégico para el partido jugado del jueves en horas de la noche. Sí, nosotros hicimos un repaso primero de video, una charla de video. Y ayer tuvimos la oportunidad de tocar un poquito más el grupo y hacer un repaso de lo que podía suceder. Estaba dentro de las alternativas, de las variantes, jugar con cinco en el fondo, jugar con cinco en la mitad. Y fue lo que hicimos hoy, en el intermedio al no encontrar el juego tratamos de hacer un cinco en la mitad y luego lo trasladamos a la línea defensiva y ahí encontramos el equilibrio para poder sostener el cero. Roycer Rafael Colpa, jugador de la Alianza Petrolera, dio un balance del enfrentamiento con Unión Matalena. La intención de salir jugando creo que nos costó mucho, a pesar de que la idea de Unión estaba clara y sabíamos cuáles eran sus intenciones, de recostarnos hacia el costado derecho. Nos costó, igualmente pudimos mantener sobre todo el resultado. Nos dimos cuenta también que Unión intentó, nos movió el balón de lado a lado y pudimos también contrarrestar, moviéndonos nosotros defensivamente, tapando un poco las bandas. Y lo más importante fue que salvamos un primer tiempo en el que pudimos irnos perdiendo. Se espera que en el próximo partido contra Envigado, Alianza pueda anotar puntos en la Liga Betplay de 2022.